No te pongas bruto Que te laveré Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, es que matas Tú sigues tranquila, tú una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su veneno al oído Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme lo de un tiro Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Él está por mí y por ti borró Borró eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Borró eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Y te aséllate con brazo y con todo tu capricho Yo te llevo a un malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a hablar con un rifle porque me veo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores mientras él te compra flores y yo compro con... Yo soy loca con mi tira Yo soy loca con mi tira Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca Loca, 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 loca Ella está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tiro, loca, loca, loca Yo soy loca con mi tiro, loca, 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 loca Loca, loca, loca